¿Qué pasa, vecino? Estaba escuchándote con lo de Felipe del Campo. Ahí lo tienes, ¿eh? Iba a decir un poco de Office, ¿eh? Algún capítulo de Office ha sido... El Michael Scott del periodismo, se le conoce, ¿no? Dentro de la profesión. Para mí, vamos, el Michael Scott es evidente. No sé si la gente compra el parecido. Yo le conozco un poco a Felipe, solo me reafirmo. Y para bien, ¿eh? En cuanto a personalidad. No sé por qué hay tanta protesta, para ser honesto. No, bueno, oye, ahí en la redacción me dicen que hoy Mario te ha puesto de ejemplo de Gallardo. No sé a qué referir. Luego le preguntaré, porque es alguien aquí habitual del canal. Bueno, ¿qué tal, Guillermín? ¿Cómo va tu plan Wembley? Pues nada, de momento esperando. Calma tensa antes de que llegue la final y barajando alternativas para cubrir el día. Tengo que verlo, todavía no lo tengo claro. Esto yo creo que va a ser la última semana. Hostia, pero el tema de los vuelos... Ya, ya, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo todavía hay esperanza. O sea, me lo tomo con calma. Yo una vez conseguí la semana de Milán, conseguimos las entradas a la una del mediodía del día a la final, ahí en un McDonald's al lado del Duomo, con un paisano que habíamos quedado y sin conocer absolutamente a nadie, ni un contacto, ni historia. Tirando de mil anuncios, o sea, hasta el rabo todo es toro, se solía decir antes, Guillermín. Esto, el año de la décima, yo me acuerdo que yo fui a Lisboa, era pequeño, pero vamos, conseguí o me dieron una entrada en la misma semana y a veces pasa esto. Era más fácil ir allí, claro. Pero evidentemente era más fácil. Fue, me acuerdo, si lo puedo contar, eso, fletó un autobús Elas, un Alsa Supra, desde Valentín Beato hasta Lisboa. Y yo fui allí, luego me quedé una noche con un familiar estar y volví al día siguiente ya descansado. Había gente que iba y volvía en el día, porque no me parece tan locura desde Lisboa. Y la verdad que fue la hostia. Lo de una final es un show, pero es que Lisboa a la décima, después de 12 años sin estar en una final y sin ganar una Copa de Europa en una Champions, yo creo que fue muy especial. Para mí la más especial, porque fue la primera que viví en un estadio y aparte porque yo soy del año 98, entonces la del, evidentemente la del 98 ni había nacido, porque nací en septiembre y la del 2000 y la del 2002 no las viví. Entonces era mi primera Copa de Europa y fue la hostia. Me acuerdo que celebrando un gol nos fuimos hasta, bajamos todas las escaleras y celebramos con Thomas Gravense, que estaba en la tribuna, el mítico Thomas Gravense, sí, sí, fue mágico, fue mágico. O sea, tú en el fondo no estabas, ¿no? ¿Eh? En el fondo no estabas, ¿no? No, 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 estaba en un lateral justo enfrente de la tribuna de prensa, para que te hagas una idea. O sea, era lateral, no sé, si hay tres anfiteatros en el Estadio de la Luz, pues realmente en el último, pero en una zona centrada tampoco estaba mal. Buena entrada, ¿no? Buena entrada, sí, sí. Bueno, digo esto y ahora todavía no sé si voy a ir a Wembley, o sea, tampoco soy tan privilegiado. Ah, no, claro, 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 correcto. Que me cuesta, yo no soy socio del Real Madrid y me encantaría haberlo sido de pequeño y de hecho me acuerdo que envío una carta, esto no sé si te lo he contado, pero ya contando cosas así personales, yo de pequeño envío una carta al Real Madrid preguntando un poco por las condiciones de socio, en mi caso mi padre y mi abuelo, que es lo que te hace ser socio, te da la condición de socio, no eran, entonces envío una carta y me respondió Manolo Redondo, tenía yo 11, 12 años, Manolo Redondo es el director del gabinete de Florentino y me puso, me dio como las razones, me dijo que no podía ser, pero me envió una carta oficial, yo creo que responden, por lo que tengo entendido, a casi todas las cartas que les envías, carta manuscrita, carta formal, ellos te responden, deben tener algo automatizado, entiendo yo, pero vamos, un gesto muy guay y bueno, por eso, no soy nada privilegiado, no soy socio, no soy nada, entonces, si no voy acreditado y para trabajar, me cuesta mucho acceder a la entrada, pero bueno, también te digo una cosa, se disfruta más cuando es más difícil, ¿no? Es así. Exactamente, exactamente, eso es todo en la vida. Bueno, ¿quieres empezar con algo de Xavi Alonso y tal? Sí, bueno, a raíz del partido de ayer que estabas tú, yo no sé cómo estás tan entero, la verdad. Bueno, la procesión va por dentro, ¿eh? Pues a raíz de la derrota de ayer y a pesar de que, evidentemente, Xavi ha hecho una temporada histórica, ha ganado la Bundesliga y es un candidato brutal para el futuro banquillo del Real Madrid, yo tengo en cuenta lo de ayer y un poco a colación lo que ha pasado con Pochettino en el Chelsea, que ayer también, ayer o antes de ayer por la noche, esto fue el martes por la noche, se conoció que Pochettino no iba a seguir en el Chelsea de mutuo acuerdo, son dos entrenadores de Pochettino. Casi nunca es de mutuo acuerdo, ¿eh? Esas cosas. No, dicen eso, yo creo, para evitar pagar indemnización, entiendo yo, es un tema contractual, pero Pochettino llegó a ser candidato al banquillo del Real Madrid, Xavi Alonso lo es en la actualidad, yo creo en Pochettino cada vez menos por todo lo que le está pasando, nunca se sabe en el futuro, si ahora entrena, por ejemplo, al Manchester United y lo medio reforma y va mejor, pues no sé, igual en el futuro vuelve a ser candidato, pero un poco la reflexión que hacía ayer era, joder, al final estamos buscando siempre el sustituto, el heredero de Ancelotti y no tiene por qué. Bueno, no, yo creo que todo eso. Yo ahora estoy ya a un border italiano, italiano 2030, ¿eh? Agenda 2030. Agenda 2030, pero no, yo creo que en el fondo eso es el Real Madrid, no es solo por la prensa, es la exigencia del club que hace tener, pensar en candidatos continuamente y luego que siempre es lo atractivo de pensar en el futuro del club, que siempre es lo más atractivo, pero a día de hoy no hay mejor opción y lo dicen en el Madrid que Ancelotti, que es el mejor. Igual que, luego vamos a hablar de Kroos, creo un poco, te he puesto algo de Kroos, me quiere sonar, pero igual que de Kroos dicen en el Madrid que es el mejor, esto que se entienda de la forma que se quiera entender, porque evidentemente no sé si va a ganar el Balón de Oro, pero que para ellos es el mejor jugador. El mejor profesional, digamos. El mejor profesional, sí, no sé si se refieren solo al tema personal o también por todo lo que representa. Sí, 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 efectivamente. Pues igual que dicen eso, también lo dicen de Ancelotti en el club como entrenador, que es el mejor. O sea, ha llegado a un punto, un zenith, que es difícil ahora ver a otra persona desempeñando su rol mejor, pese a que hay gente que en el futuro puede entrenarle. Yo creo que el caso de Xavi Alonso es, a mí me parece el mejor, porque evidentemente Xavi Alonso, gran temporada, pero ayer una final 3-0, pues es un malo gordo. Ancelotti creo que ha vivido, por lo menos una que yo recuerde, una derrota como entrenador en Champions, que fue contra la, si no que me corrijan, pero contra la Juve en una Milan-Juve en 2003, si no recuerdo mal. A un equipo de Ancelotti le remontaron precisamente con Alonso en el campo. Perdón, sí, el 4-3, el 4-3 en 2000... 3-3 y penaltis, vaya. Sí, 3-3 y penaltis, efectivamente. Sí, de hecho ayer llegué a pensar que el Everkusen podía hacer una gesta, sí, remontar dos goles, le tenía mucha fe, pero no vi al equipo, no sé si fue por querer cambiar en el último momento el sistema, pero una cosa que fíjate que no se le ha visto tanto a Ancelotti, por lo menos en los años que ha estado en el Madrid, que es cambiar de repente, hacer un ajuste muy... No sé si... Ya sé que el Bayern... En la final del 2021, ¿cuándo qué hizo? ¿Jugar sin pivote o...? No, no, jugó solo con, creo, con un dogán de pivote. De pivote, era el único pivote, sí, sí, y eso le acabó destruyendo contra el Chelsea. Ese tipo de cosas en finales, yo creo que hay que jugar sobre seguro. Bueno, al final, yo creo que no le va a afectar... A mí Gasperini debió meter, me lo contaba Sopra, un par de decisiones, meter al de Kettler este por derecha, al Kettminers este bajarlo al doble pivote y tal, o sea, me dijo Sopra antes del partido y ver la alineación, que salió ahí también con todo. O sea, es que al final es cierto que yo creo que hay un punto en los entrenadores que quizás sobrepiensan a veces cuando llega un partido así y es más posible que les pase eso en un estado inicial, digamos, de su carrera. Y bueno, pues evidentemente se imagina, tampoco visto al Leverkusen, no sé exactamente lo que hizo ayer Alonso que no haya hecho en toda la temporada, lo que sí es evidente que el otro equipo también juega, que llevan muchos años jugando juntos con ese entrenador y ayer lo que decía, que la respuesta técnica, física, individual, colectiva, mentalidad, había un equipo jugando al 99% y había un equipo jugando a un nivel subpar para un partido regular y ya lo tablo para una final. Sí, yo ayer veía jugadores que han rendido, yo creo, esta temporada bien, como Saka, Excel del Arsenal, que si está en un buen entorno, como pasa por ejemplo con Daniel Blin en el Girona, que al final son jugadores con experiencia, que vienen en un rol definido, pueden aportar mucho al equipo, pero al final, ayer por ejemplo, cuando el sistema un poco se cae y el equipo está con los hombros bajados o los brazos caídos, a Saka Levy en la acción del segundo gol con Lukman, pues en el plan de Saka 2022 con el Arsenal de muy relajado, no llega a la presión, yo les vi muy, no sé si ya era una cuestión anímica. En todos los parámetros. Y un poco la conclusión es esa, que a pesar de que cuenta con admiradores Xaviolón en el Real Madrid, en la ejecutiva, que es evidente, pues que hay que esperar y no hay que buscar tan rápido, sobre todo ahora, el sustituto de Carlo. Pero porque Ancelotti, pero porque Ancelotti es que está muy bien, o sea, es que, o sea, hay veces en las cuales, como nos hemos imaginado, por ir al caso concreto, que tampoco estoy muy lúcido, como nos hemos imaginado que Xavi Alonso tiene que entrenar al Real Madrid, parece que nos da igual lo que estemos viendo delante de nuestros ojos, que es este tío que está renovado, que tiene el vestuario totalmente controlado, con una mezcla de exigencia y hay mano izquierda, lo que es un vestuario cualquiera, tremenda, que tiene una simbiosis con el presidente excelente, que sabe cerrar el trabajo, que es el mejor portavoz que tiene el Real Madrid. O sea, es que, no sé, esto de Alonso es como que, ah, no, cuadra, cuadra Alonso en 2025, no, está esperando al Real Madrid. Pero es que el Real Madrid no necesita entrenador, o sea, es que es tal cual. Y el Madrid no es un club. O sea, Florentino, no tenía nada que ver, pero, o sea, Florentino no va a salir de algo que está funcionando tan bien en un alto ejecutivo, el entrenador del Real Madrid, para meterse en Xavi Alonso porque cuatro técnicos de la casa le digan, no, con Xavi Alonso vamos a sacar más partido a la plantilla. Y Florentino dirá, pero ¿cuál es el más partido? ¿Cuál es el más partido? Si estamos yendo a semifinales todos los años, si estamos tal que va a ser más bonito para los que escriben de fútbol y que van a hacer artículos de la lateralización y de no sé qué, Florentino se la pela. Sí, sí, sí. No, a ver, yo pienso de todas formas que cuando tú quieres cambiar el sistema de juego o hacer un juego más definido, el juego de Ancelotti, lo guay que tiene este equipo es que es imprevisible. Cuando quieres hacer un sistema más definido, muy definido, con un estilo de juego que lo identifica rápido, el problema es que por el camino tienes que perder cosas y también arriesgas. Y cuando ya estás ganando no tienes por qué arriesgar, porque ya estás ganando. Es del género tonto. Yo pienso que en el caso de, ya te digo, el caso de Xavi Alonso está ahí. El caso de Pochettino también es llamativo, pues lo hemos comentado alguna vez. Pochettino en teoría se va, él decide irse también porque ve que no le hacen caso en el Chelsea, o sea, que él está pensando en, por ejemplo, comentaban el mediocampista inglés, se me ha ido el nombre, el número, Gallagher, Connor Gallagher, que a él le gustaba, no le convencía tanto, por ejemplo, Enzo Fernández, no le veía una posición clara en el Chelsea de 8 o de 6, no terminaba de conjugar bien todos los jugadores que la dirección deportiva del Chelsea había ido fichando, entonces no, él se sentía que no le hacían caso en el Chelsea, pero es que al final lo que te das cuenta es que en el Madrid Ancelotti tiene el mismo rol, no hay queja y además funciona, o sea que es difícil a veces encontrar el perfil, también es cierto que el club toma decisiones que están con un know-how, un saber hacer que no tiene el Chelsea, pero... El pedigrí de... Mira, el otro día ahí en mi charla con Benítez hablamos de Pochettino y no voy a decir lo que me dijo Rafa sobre Pochettino, pero ya lo añado yo en una reflexión, ¿hasta cuándo va a durar el pedigrí de este hombre? Ya, sí, bueno, a ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de Ancelotti que estaba en el Everton, que a ti siempre te lo dicen por un rubia... Eso sí que hablé con Rafa y lo que me dijo, eso, lo voy a contar ayer, que Ancelotti es Ancelotti, Ancelotti siempre gana, siempre ha ganado, vaya, por eso es Ancelotti, decía. Sí, bueno, es verdad, también, pero bueno, que estaba en un equipo del segundo escalafón de la Premier y... Normalmente no se regresa al Real Madrid. Ahora, Ancelotti ya había ganado, creo, cuatro champions, no, cinco champions como jugador en el Everton, entre jugador y entrenador, entrenador tres, jugador... Sí, sí, esa no me voy a olvidar en la vida, es un punto de inflexión. Para que veas, lo que más me gusta es esta comunidad panenquita, equilibrada que hemos creado, equilibrada sería la palabra, cabal, fíjate el comentario, Georgi Flurry, vaya ridículo de Xavi, ese tío no puede entrenar al Madrid nunca, o sea, me gusta, me gusta el equilibrio, el equilibrio que siempre caracteriza a mí, a mí, y yo entiendo que el seguidor medio es una extensión, ah, dice que es ironía, dice que es ironía, es que aquí, claro, bueno, está bien tirada, entonces. Bueno, bien, bien, esta reflexión un poquito sobre entrenadores, a colación de lo de ayer, vamos a ir ya a Cortegana, ya yo creo que le está mandando a gente para que me cuenten cosas que dicen el ASC, para que yo tener que ver el ASC, bueno, pues ya me lo veré hoy mientras entreno o algo, bueno, vamos a seguir con el lío, bueno, futuro de Modric, ahora vamos, pero, ¿qué está circulando de Nacho? Porque, Roberto Gómez debió dar una noticia, en fin. Sí, en Radio Marca, el programa de Pedro Pablo Parrado, creo que se llama. Sí, bueno, es que ya sigue mejorando, es la trifecta ya, una noticia en goles con Parrado, bueno, pero por ejemplo, algo está circulando, algo va aquí circulando y dice Ramón dar por hecho, espérate que lo amplíe un poco, dar por hecho, tampoco dice gran cosa Ramón, o sea. Ya, ya, sí, sé por dónde el tweet que ha puesto. Quiero decir, aquí Ramón es gallego y aquí se le nota, dar por hecho que Nacho se va del Real Madrid en estos momentos, creo que es un error, situación todavía nada clara, o sea, espero que luego, si se quedan unos, no saque este tweet, aquí estamos diciendo ambas, o sea, pero bueno, es evidente que está circulando algo, de todas formas, también parece que había ido a donde el presidente, ¿qué es lo que puede estar pasando aquí? A ver, yo ayer pregunté por lo de Radio Marca porque fue lo primero que salió, no sé si se me está yendo bien porque igual hay algo de retardo, no, no, perfecto, que a veces en el chat la gente dice que no se me oye bien, no sé si es por lo que ayer la primera noticia que sale, a ver, vamos a contextualizar, hace un mes y medio, hace menos de un mes y medio quizás, Marca publica que Nacho ha decidido irse y que ya se lo ha comunicado a Florentino y a Carlo Ancelotti, eso por un lado, eso lo confirma Fabrizio, eso dentro del Real Madrid hay gente que nos lo confirma, no lo publicamos porque nunca publicamos solo de una parte, del camp Nacho nadie dice nada, nadie comunica nada, entonces ahí se queda la cosa, por si acaso hay alguien, gente en el club, no el club cuando hablamos del club como tú ya sabes, el dueño no, vale, no, no, no me refiero a eso, no me refiero a eso, no me refiero a eso, ya, ya, sí, 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 vale, el club te lo confirma, vale, nos quedamos con eso, no publicamos y ahora que se acerca el final de temporada y que parece que Nacho parece, no se va a despedir el sábado como mucha gente se pensaba, empiezan a salir informaciones de que ha renovado o que está cerca de renovar, ayer Radio Marca da acuerdo cerrado, Nacho continuará un año más, Ancelotti está muy contento, esa es la información, yo pregunto al Camp Nacho que no me había ni dicho si sí o si no a que se iba y lo que me dicen seguramente en el futuro saquemos algo en de atleta y cuando ya esté claro me dicen respecto a la información de Radio Marca me la desmienten, de hecho la palabra que me utilizan es no tienen ni idea, es lo que me dicen, voy a ser muy claro, entonces no publicó nada de Athletic, no publicamos nada y un día antes o dos días antes yo en el Real Madrid también pregunto porque tengo curiosidad porque parece que esto se estanca, que no hay decisión y me dicen que ya no saben, en la línea de lo que ha dicho Ramón que probablemente no sé si serán las mismas fuentes no creo pero viene del mismo lado dentro del Real Madrid y pues es que ya después de lo de Kroos ya no sabemos porque con Kroos nos esperábamos hasta hace una semana que fuera a seguir me dijeron entonces bueno como Nacho cambia tanto de opinión aquí lo que aconseja la gente a ver Nacho tampoco es Toni Kroos en el sentido de Toni Kroos no es por comparar porque las comparaciones son odiosas pero Toni Kroos es Toni Kroos y Nacho es Nacho luego la gente me dice Nacho no importa hombre Nacho es el capitán del Madrid también tiene mucho más dinero también quiero decir Kroos ya ya también ha ganado ha ganado mucho más dinero no sé lo que tendrá vaya sí sí no no y bueno entonces ayer hay un cruce de informaciones porque mientras Radio Marca dice esto de que haya acuerdos y se queda Javier Raez que suele tener buena información de Nacho dice que no que se va Javier Raez que nunca había dicho nada en la cadena SER y ya te digo que suele tener buena información de Nacho entonces bueno se contradicen esas informaciones y lo que puedo saber es que a mí hay gente del entorno de Nacho que me dice que no tienen o sea que no tienen ni idea los de Radio Marca diciendo que va a renovar al mismo tiempo hay otra gente del entorno de Nacho que me dice que está dudando y luego está gente del Real Madrid que me dice que no lo tienen claro ¿sabes lo que pasa? que el año pasado Nacho estaba igual o sea estaba en un punto muy parecido tenía claro que se iba a ir y en algún momento renuevo porque al final es el mejor sitio donde quedarse yo aquí creo que todavía se puede ir evidentemente que su relación con Ancelotti nunca ha sido la mejor no se han entendido bien pero al final el hecho es el hecho es que al final ha llegado el partido contra el Bayern y llega la final y Nacho apunta titular o sea es que no hay un escenario mejor para Nacho yo creo que esto le puede todavía hacer cambiar de opinión lo que también he preguntado por su futuro ¿así como a Ramos se le puso una fecha? Con Nacho no con Nacho todos los veranos es lo mismo es a ver Nacho José Ángel se sienta con Juanma López con su agente bueno su padre el padre Nacho también es el agente pero Juanma López va a la reunión es tan alto Nacho ¿qué quieres hacer? sabes que te queremos que te tenemos aprecio decides tú y al final Nacho es el que decide en este caso él lo ha dicho públicamente yo tampoco estoy diciendo y a mí por lo que tengo entendido pese a que comunicó la decisión al club luego me dijeron que todavía tenía que haber una reunión que al final de temporada iba a haber una reunión entonces no sé si en este proceso el club por lo que sea esto sí que no es información no sé si le ha podido querer convencer de estar un año más porque han visto una situación con Len y Lloro que no estaba tan cerca a mí me dicen del entorno de Len y Lloro que todavía no hay nada decidido que no está cerrado con el PSG en el Lille también me dijeron lleva Méndez hasta chico ¿no? sí le lleva Méndez le lleva Méndez sí sí en el Lille también me dijeron que no había nada cerrado con el PSG entonces está la situación que no hay avances de hecho si no estaría encantado de publicarla en The Athletic por eso lo comento pero todas las partes me dicen que está todavía en pausa y tiene sentido por un motivo porque es que todavía se va a jugar la final de la Champions y el Madrid ha llegado yo creo más lejos de lo que se esperaba aunque le duela bueno todos se esperan que llegue a Semis ya pero joder ha llegado la final ha batido al City al Valle y están esperando un poco a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos en principio lo que está previsto es que Rafa Marín vaya a la gira veremos si se queda después de la gira en el primer equipo pero va a ir a la gira es parte del plan y no sé si les va a valer solo con Rafa o con Nacho y Rafa o se va Rafa ha cedido Nacho se va también y entonces tienen que fichar a Lenny Lloro yo creo que va a depender un poco de la renovación de Nacho sinceramente y por eso todavía no se ha dado el paso con Jor estoy un poco sin no tengo un feel claro pero Lenny Lloro y Davis yo los dos no creo que vengan por ejemplo yo creo que el Madrid nos ha demostrado que son muy prudentes a la hora de fichar y ya no estamos acostumbrados a si estamos acostumbrados a cuatro fichajes pero no cuatro que digamos para ser titular porque tampoco el once merece la pena ahora cambiarlo tanto un central un central merece si hay una transición de suplenta si yo creo un central hace falta ahora mismo con dos lesiones de cruzado y creo que todo el mundo coincide pero hay que ver el timing de la operación con Lloro a mi me extraña honestamente que se vaya a esperar a que termine el contrato de Lenny Lloro porque siendo tan joven no suele ser tiene que trincar con gestifute de por medio efectiva a no ser a no ser pero es que el Madrid con 20 años con 20 tiene este chico no no es que no tiene 20 es que tiene yo creo tiene 19 o 18 con 19 años o 18 años y habiendo ganado dos duros en el fútbol en comparación con lo que ya puede capitalizar o sea si yo fuera agente padre o lo que fuera de uno de estos chicos sin haber firmado un gran contrato le digo mira chico tú de aquí al 31 de agosto tienes que firmar con quien sea de los que nos están poniendo encima de la mesa entre ¿qué? entre 20 millones garantizados por 5 temporadas más o menos 4 le podría dar el PSG 6 le podría dar el PSG entre los 20 que nos da el Madrid y los 24 25 a 5 años estoy hablando que nos da el PSG chico tú tienes que decidir porque no has ganado ni un puto duro en el mundo del fútbol mira lo que le ha pasado en su Fatih que si no hubiera firmado ese contrato nunca más va a volver a poner un gran contrato o sea este chico no se puede permitir ser agente libre Davis me extraño pero bueno Davis por lo menos ya ha ganado ya ha ganado una pasta digamos en el fútbol pero este chico no pero que aparte hay otro factor que es que el Lille es un negociador duro y que no va a dejar ir gratis a tampoco a Lloro yo creo que se han dado por vencidos y ya no intentan renovarle o sea eso está claro entonces la idea es que salga este verano y lo que creo es que evidentemente con gestifute por medio se va a buscar una comisión el Madrid nunca es el que más comisión paga por un jugador hay equipos como el PSG que dan más a los agentes pero luego se junta el otro factor que me hace pensar que todavía tiene opciones el Madrid que es que el PSG o sea Luis Campos director deportivo del PSG ya lo hemos dicho pero lo contextualizo porque mucha gente no lo sabe Luis Campos el director deportivo del PSG no se llevaba muy bien con Olivier Letán que es el presidente de Lille y que fue extrabajador reciente del PSG o sea que hay una relación ahí que no es muy buena dicen en Francia que es que Olivier Letán no está en las negociaciones por la venta de Lloro me extraña me extraña que no está porque es un presidente intervencionista y ya te digo yo creo que todavía no está decidido y que este verano se va a ir a donde sea pero se va a ir eso es lo que es seguro es lo que te cuentan y es lo lógico además sería un sorpresón que este chico el 1 de septiembre o el 2 cuando cierre el mercado este año esté en el Lille creo tengo la sensación también que que el Madrid está aprovechando su posición cada vez más en el sentido de o sea ya sabes mi paja mental que creo que el Madrid nunca va a pagar al norte 50-55 millones por un central es una angulada que llevo un tiempo con ella y claro aquí está dice mira tío somos el mayor show rodante del mundo del fútbol en plan bien porque en otro plan lo es el Barça quieres venir estas son las condiciones esto es lo que tienes que hacer no lo conviertas en una puja ya me arreglaré yo con tu club aquí no te va a faltar de nada con Davis un poco lo mismo yo tengo la teoría teoría muy sin información que con Davis aparte de la pasta yo creo que yo creo que la situación ha cambiado y es obvio que ellos evidentemente llevan tiempo teniendo bueno que no va a pagar mucho más de 50 de 50 que no va a pagar 80 millones por un central el Real Madrid eso es una paja mental que yo tengo pero a lo que te voy creo que está aprovechando más con Davis tengo la sensación que me había perdido un poco el hilo con Davis tengo la sensación de que de que no lo ven tan sexy como hace un año hay que hay que hay que ver porque evidentemente con Davis sí que creo que hay opción de que venga libre en 2025 eso lo primero podría ser Mario publicó en The Athletic que había acuerdo verbal entonces cuando hay acuerdo verbal claro a dos años hay un compromiso de que van a ir a por él yo creo que es como dices tú que ya no está tan sexy eso es seguro lo que sí me haría ya pensar que han pasado página con Davis este año es que a Mendy le intenten renovar o que le digan algo y de momento no hay comunicación a Mendy ese va a ser yo creo el siguiente paso en esta operación ese contrato lo van a dejar morir sinceramente o lo van a vender esta temporada a mí no me parecería no me parecería mala operación sinceramente si van a querer a Davis en 2025 si ya está en ese plan el Madrid que diga pues dejamos terminar el contrato de Mendy y le apuramos un año lo que pasa es que sabiendo cómo funciona el Madrid permíteme dudar de si llega una oferta por Mendy este año que no le intenten vender pero al mismo tiempo no se puede quedar 100% si pueden capitalizar Mendy este año por en torno a 20 millones 20-25 100% lo venden yo creo 100% ahora ya te digo no suelen el entrenador aquí no no toma la decisión pero si fuera por el entrenador Mendy se quedaba en el equipo o sea es evidente le gusta muchísimo muchísimo y en lo que no sé porque a veces también pasa a ver si le hacen caso con esta porque en otra cosa no le hacen caso y como esto no les parece tan estratégico dicen bueno vamos a dejarle correcto pero él también por más de que tenga creo el máximo poder que puede un entrenador tener el Real Madrid dentro del paraguas de lo que es el club él también tendrá que seleccionar sus batallas sí él va a querer él va a querer atarse en una mini batalla con Florentino de un jugador que sabe la opinión que tiene Florentino de él por un futbolista que este año ha hecho un temporadón hace dos años también pero que entra en una edad problemática ha tenido lesiones o sea él tiene que seleccionar las batallas que las batallas que lucha y no sé si esta que la podría conseguir efectivamente como tú estabas apuntando no sé si que están poniendo por el chat pero creo que hace un año si hablamos de Mendy bueno del Madrid en general pero en este caso de Mendy y hablamos de cómo podía ser el escenario perfecto nos imaginamos lo que ha pasado es el escenario perfecto se ha revalorizado al jugador hemos llegado hasta a dudar llegamos a dudar de si no merece la renovación es la hostia se ha abaradao Davis por el camino le ha salido el plan perfecto al Madrid ahora estarán con calma porque al contrario cuando van las cosas mal que tienes que tomar tienes que cambiar el rumbo de la cosa rápido ahora dirán para qué vamos a tomar una decisión si lo que has dicho tú si te viene a un mermado de estos tipos United, Chelsea el propio PSG con 20-30 ha montado una fiesta Florentino que ha sido firmada para todos o Arabia Saudí le propone algo porque es un jugador que creo que tiene cartel allí y tiene que pegar un palo tiene que pegar un palo lo ha ganado bien en el futuro no cobra mal 4,5 así cobrará este pues yo tengo entendido más imposible no, no te iba a decir máximo 5 neto pero vino con un muy buen contrato pero muy largo también firmó 6 años ahora hay otra cosa que la gente la gente no se va a ir libre pero si si lo venden por 25 y costó 50 la gente va a decir joder han perdido 25 luego hay que entender una cosa a ver esto los de EY Price Deloitte y consultoras todas las que nos ven que les mando un saludo desde aquí y un panadero y un panadero y un panadero o un periodista con un mínimo con un mínimo de bagaje lo entienden no hay que estar picando Excel aquí en la torre de EY no sé pero lo de la contabilidad y la amortización anual eso lo entiende muy bien cualquiera que haya estudiado un poco de contabilidad si han fichado a Mendy a 6 años los 50 millones se amortizan año a año o sea pues cada año amortiza 11,67 millones llega al último año de contrato y si lo venden en este verano por ejemplo solo queda por amortizar pues una sexta parte de lo que costó a 6 años entonces si lo venden por 25 si lo venden por 25 a nivel contable Fernan Mendy habría un beneficio contable ahí del Madrid encima o sea habría un beneficio igual de 13 millones si se vende por 25 para que la gente lo entienda o sea no sería una minusvalía por aquí igual si lo entiendas que Mr. Patán le entendió le costó lo de las amortizaciones y de Víctor Palacios ni hablemos porque porque no quiero líos venga Modric ¿qué me dices? pues está cerca su renovación ha habido informaciones de que ya ha renovado mi información es que Florentino gracias a Florentino Modric está cerca de renovar sé que estaba dispuesto a bajarse el salario no sé si al final se lo va a bajar no lo tengo claro se ha hablado de la mitad de salario no tengo constancia de que ya haya habido acuerdo total por la renovación de Luka todo hace pensar que se va a quedar porque como dije se había adaptado a su rol y ya el viernes pasado cuando estuve en el canal lo dije que era lo más razonable pensar que ya dije la renovación de Modric era bastante sencilla porque él quería renovar y el club al final había entendido Florentino en este caso que merecía la pena renovarle y en el caso de Kroos no estaba nada claro porque no estaba clara la posición del jugador ahora queda por ver si hay acuerdo total yo no tengo constancia de ese acuerdo o sea hay que tener cuidado también porque en este punto hasta hace 10 días en el club había gente filtrando que Kroos y Modric se iba o sea que los dos se iban a ir o sea que ya la transición se iba a acelerar y va a haber un paso y vamos a llegar al siguiente paso y que ya definitivamente los jóvenes tomaban el rumbo del medio al campo de momento te digo la idea es que está muy cerca pero yo no tengo constancia de ese acuerdo verbal y veremos me extrañaría sinceramente en este caso que si no lo comunica antes del partido contra el Betis que se vaya esto pasa en general con la renovación queda al 90% o sea no hay que darlo por cerrado porque por lo menos a mí no me han dicho oye ha habido la reunión con Florentino y se ha firmado ya definitivamente la renovación no tengo constancia el zumbao este va a retirarse si es que se retira salvo que no pueda andar después de la Copa del Mundo del 2026 yo creo si si tiene toda la pinta de que piensa que ya es tirar una temporada más o sea porque la 25 ya la va a jugar aquí tiene pinta ya a ver pues esa Copa del Mundo la juega y se retirará si hay muchos análisis en Twitter hablando antes y después de la decisión de Kroos hablando de igual a Pura del Mundial de España te imaginas no vamos a llegar nosotros ni vivos si va a llegar Modric yo de este creo que cualquier cosa o sea que no pero he visto análisis de Amancio de Amancio y luego otro que es veteranos y noveles me veo todos de Sopra yo creo he visto algo también que el rol de Modric el rol de Modric en el Madrid del año que viene tiene mucho más sentido que el de Kroos sobre todo si va a cambiar el sistema en el sentido de que Modric ya tenía un rol definido como suplente se había adaptado el de Kroos no sé si estamos un poco pues como nos ha tocado ir solos a Japón vemos lo bonito de ir solos a Japón pero si se hubiera quedado Kroos igual hubiera seguido siendo titular permíteme dudarlo pero al final Kroos es el que ha tomado la decisión entonces algo vería respecto a él algo vería él o un trauma adquirido lo que le decía al club lo que le decía al club era en el momento en el que vea que los jóvenes que no pudo competir al 100% con los jóvenes me voy a ir y eso lo voy a ver yo si ha tomado la decisión de irse es que en el día ha visto cosas que él ya no llegaba o que él no se sentía que podía competir eso va a pasar por todas las cosas que tiene que pasar un futbolista profesional para que con la edad que tiene evidentemente nadie le garantice que iba a ser esto parecido a lo que a lo que ha jugado bueno qué mito qué mito absoluto el Luka Modric este madre mía es que es que es es que es increíble o sea nadie le ha dicho que tiene 38 años y él se lo ha olvidado venga hay que darle picadito a esto bueno 10 minutos todavía y luego vamos con Albert y con Iván lo de Kroos despedida y qué más me pones aquí bueno que hay que ver no sé exactamente por qué te había puesto en el guión y qué más ahora que lo pienso un segundo lo de Kroos que va a haber despedida y qué más el futuro que le puede deparar no bueno creo que iba relacionado con cómo se puede reemplazar en el en el once y ya lo hemos comentado un poco en teoría Kroos en noviembre se hizo una nueva casa en la finca y la idea suya es quedarse en Madrid le gusta mucho Madrid me han llegado a plantear si puede llegar a tener después del verano un rol en el Real Madrid precisamente por eso que se quede como 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 si fuera una figura consultiva del club eso lo pensé el otro día de todas formas que esto lo entienda entre los hijos tontos que se entienda el símil un casillas de la vida que hay que ponerlos aquí para que no te la estén liando fuera y los que de verdad queremos que se queden a trabajar para el club como sería un Toni Kroos o sea es que esto ya o sea cuánta gente cuántos exjugadores vamos a tener aquí currando o semicurrando cada vez es más valle en Madrid en ese sentido vivimos en un punto es familiar esto ya vivimos en un punto en el que tenemos tanto cariño a todos estos al uno al otro al tal al cual que son tan están en una época de tanta estabilidad a su alrededor y ellos contribuyen a ella que decimos se tiene que quedar eso lo he escuchado Casemiro se tiene que quedar en un cargo institucional Ancelotti se tiene que quedar en un cargo institucional o lo que sea bueno Ancelotti en teoría tiene por contrato Ancelotti sí lo tiene por contrato pero pero con Kroos a ver Kroos es como de los que yo creo aportaría mucho de Marcelo se ha pedido también el otro día de todas formas en el estadio de la cerámica en Villarreal vi salir a los la comitiva de directivos y ejecutivos que había ido y había cuatro exfutbolistas estaba Santi Solari estaba José Martínez Pirri el presidente de honor estaba Emilio Butragueño y estaba Roberto Carlos igual me falta algún exjugador pero cada vez hay más claro sí 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 tal cual tal cual y lo hablaba ayer con Mario brevemente ¿de qué te lo imaginas tú a este? es que yo se lo decía ayer a Mario yo no lo veo bajando al barro aquí de entrenar luego igual cambia de idea pero no sé es un tío tan particular sí yo es tan particular que me lo imagino con el tema de los campus que tiene y de los niños que dedique su vida a eso y se olvide que no necesite más o sea me da la impresión con Kroos que es un tío que es feliz con poco o con menos de lo que nos imaginamos y por eso también se va a dar el Madrid o sea que no no es que sea conformista pero que entiende la vida de otra manera no es tan ambicioso en algún aspecto o sea que me lo imagino sin entrenar lo de la Kings League suya lo de la academia alguna otra movida más que decía Mario o sea sus inquietudes tiene el tema es que no las marquetea tanto como el ex marido de Shakira y tiene a la prensa y mamándosela sí y la mentalidad de todas formas que tiene para mí es perfecta para ser entrenador o cuerpo técnico o sea parece no me lo han aclarado de todas formas pero sí sí siempre parece luego hay que ver también tal cual Xavi Hernández era un gran jugador y como entrenador de momento no deja que desear es que entre es que esto es fascinante el club entre la de hijos de jugadores de exjugadores o de famosos que hay en la cantera el club familiar dando a cómodo ahora los que se retiran o sea es que de verdad o sea yo creo que nos van a poner como ejemplo ya también hasta hasta eso hasta de club familiar o sea ya los inánimo de lucro no no claro claro o sea yo creo que hay que mirar subvenciones por ahí porque es que esto de verdad el contrato relevo que le va a hacer el padre al hijo en lo de entrenador que esta la voy a estar vendiendo años pero de David o sea yo creo que esto ya esto ya es una cooperativa o sea igual se habla que el Barça va a cambiar a ser sociedad anónima algún día igual el Real Madrid pasa a ser sociedad cooperativa y tal y hay aquí algo asambleario empieza a ser pues sería sería bonito ya no te esté escuchando alguien del departamento legal y digo hostia esta puede ser buena le damos aquí un 1% a Sisú a Florentino claro a Toñín también la parte social tal que sea luego las pequeñas 5 estrellas otro 1% habría que ir seleccionando un poco ya verás tú y luego todo hacer hacer la cooperativa eso sí pero que a las entradas entre una cosa a las finales entre una cosa y otra acaben yendo los mismos siempre por lo que sea eso por lo que sea bueno el último tema en 5 minutitos iremos Iván que le veo ya ahí en en el background luego me dice Iván pero cállate ya tal déjame pasar es por Iñaki no es por mí Iván siempre está manejando ahí está manejando siempre historias ahí así que estar haciendo ahí sus cosas es el cerebro en la sombra también de tema entradas vamos ahí está picando algo estará picando bueno Courtois que ayer vimos el vídeo este que va a ver un documental también de lo de de lo de su recuperación y tal perfecto aquí hay que hacer contenido me imagino que habrá estado ahí su amigo y su productora Héctor Fernández ahí detrás de aquello como lo que ya hicieron con el Abrines aquel o ha sido el club no sé quién habrá sido ha sido la productora Huacay que es la misma que hizo que hizo rápidamente pues sé que vas para lo de Looney pero es la misma que hizo el documental de la decimocuarta o sea esa productora está empezando a trabajar bastante con el club nada que ver con lo que montó el Héctor Fernández este Héctor Fernández le lleva la comunicación le lleva la comunicación a Tibó pero la productora según tengo entendido vamos seguro es la misma que la que le produjo al Madrid y vete a saber si no produce la de la decimocuinta no quiero ser gafe pero es curioso porque esa productora es al mismo tiempo agencia de futbolistas entre ellos de Can Guindy o de Javier Guerra del Valencia ya cae más ahí sí diversificado bueno titular pasado mañana Courtois titular en la final salvo cosa rara estamos todos en eso sí y de Looney ¿qué me querías decir? porque el hombre del momento fue durante un tiempo renovación que también ¿es Méndez también, Luli? sí sí es Méndez sí, sí está encaminado esto ¿no? digamos la renovación es algo que se da por hecho dijimos 2028 igual es 2029 pero se va a renovar al portero la duda que hay es bueno duda es una cosa que no quita la otra una cosa es que le renueven y otra que no vaya a salir este verano o sea que si hay una buena oferta sobre todo después de la Eurocopa porque también va a la Eurocopa Looney todavía podría salir más aún teniendo en cuenta que no se espera ser titular que eso es un mensaje de alguna manera para él y que deja la puerta abierta a su campa a que a que salga este verano o sea que es otra historia que vamos a seguir de cerca que parecía ya resuelta porque iba a renovar pero el jugador realmente todavía puede salir y encima con unas condiciones muy buenas para el Madrid porque le van a renovar o sea que que no va a tener la la urgencia de vale termina contrato en 2025 entonces tenemos que quitarnoslo ya para que no vaya gratis o sea va a renovar y podría salir al mercado igualmente exacto hay opciones y ahí estarían los 30-40 millones que dijo David Zalb te digo una cosa son optimistas con la recuperación de Courtois a quien habrá que hablar de renovarlos y todo va bien dentro de un año y ojalá que vaya bien sinceramente es el sería el momento creo de coger el dinero y correr hay que ver para mí la mejor por lo menos para el año que viene es el que se quedara exacto exacto por si Courtois no está bien evidentemente y sobre todo si se le renueva hasta 2028 2029 pues como quedan muchos años todavía se le puede vender al año siguiente a Looney en el caso de que se vea Courtois pero como es año de Eurocopa y puede lucirse todavía más y él va a estar con va a tener ese poder moral entre comillas ya he mostrado no me han dado la alternativa o sea no me han dado paso entonces yo me tengo que hacer valer y sobre todo con su agencia yo creo que todavía se puede ir en verano vamos esa información y el otro día cuando estaba con él jugando contra el Villarreal el último partido que va a jugar esta temporada voy a buscar los mensajes para ser más literal me dijeron si no le ponen la final es una injusticia y claro justificaría una salida futura a ojos de todos entonces bueno a ver es una injusticia dice el ucraniano que se va se lo agradecerán pero es una injusticia es una injusticia mi padre el año siguiente ya no se acuerda de Lunin este es una injusticia pues yo entiendo que a ojos de también te digo que esto es a ojos de los que le llevan a Lunin es un tiólogo muy Guillermín pero es que esto es así o sea injusticia también pues será que tú no vayas a la final de Champions pero hay otros compañeros hay otros o yo que sé yo creo que somos partes de un engranaje o sea y no quería poner el mismo ejemplo no voy a entrar no o sea no 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 pero ni peor pero lo de justicia injusticia en el mundo profesional es así es así a ver también para Lunin Lunin ha dicho lo que tenía que hacer luego llega el mejor portero del mundo lo ha dicho es que lo explicó bien Ancelotti yo creo porque al final si tú les pones ahí Lunin lo ha hecho lo mejor posible pero es que está llegando el mejor portero del mundo pues ya está está yo creo que está muy claro y como se apunta por aquí Lisa desde el punto de vista de las relaciones públicas de Lunin es una bonita historia que contar también sin hacer de menos al Real Madrid se acaba saliendo evidentemente pero bueno todos al final necesitamos un a mí me parece perfecto una negación digamos un chip en el shoulder que dicen los americanos pues oye el tío puede salir y decirles llevé hasta la final de Champions pero no confiaron en mí eso le puede reenergizar y vuelvo a lo de y vuelvo a lo de Mendy otra vez porque la temporada está saliendo muy muy bien si volvemos un año atrás y nos vemos y contemplamos un escenario perfecto volvemos a pensar en lo que está pasando o sea que está está cayendo todo mucho de cara bueno a pesar de la no deseamos la lesión de nadie no no teniendo en cuenta igual partiendo desde la lesión de Tibo quiero decir desde ese momento ya sabiendo que se ha lesionado no porque pero en ese plano vamos ha salido todo a pedir de boca total bueno Guillermín querido oye mañana haces algo si yo creo mañana igual sabes que Bigu se va bueno Bigu ya sabemos que tiene mucho tiempo libre si nos está viendo un saludo se va a ver a su hermano o algo no se va a una boda y luego la semana siguiente en teoría viene el hermano de eso sabes que Faev Faev he visto al bueno lo vamos a tragar el miércoles por cierto desde Londres he dejado a Faev el chadico en el hall de mi hotel del hotel que tenía en Dublín no en el suelo coño en un sofá porque Faev fue al fútbol ya lo conté en el testarazo imagino que se podrá contar le regaló su amiguete que son muy amigos Borja Iglesias una entrada o bueno o le vendió no lo sé pero iba a ver a Borja Iglesias pero se la había dado tarde tal no sé qué él tenía que estar el jueves en Londres por el tema de que ESPN hace una cobertura especial de la FA Cup y luego de la Champions y se quedan allí bueno y claro los billetes estaban un pastizal para ir a Londres y los hoteles otro pastizal para quedarse en Dublín perdón la noche de ayer y bueno lo que se hizo es después del partido iba en un ferry de Dublín a Gales que eran 5 horitas que tenía que echar y luego de Gales a Londres no sé si iba en un autobús o algo así o sea que cuando me he levantado a las 4 y 10 de la mañana y ha sonado el despertador y que no sabía si estaba en Dublín o en el Ulster he pensado en Rodri Faev y esto lo he ido ya de otra siempre hay gente peor que reconforta ayer ya con esto cierro que está ayer macho durante el partido me llegó lo que no quiere ningún hombre adulto que es una notificación de Hacienda en pleno partido me llegó y dije yo que cojones será esto otra vez y nada era una premio de 120 pavos o no sé qué que tenía pero es una tranquilidad cuando ves que es algo así que es una cosa así sencilla o sea el miedo que es el miedo ver en un SMS porque ahí sí que te llega de verdad SMS la agencia tributaria a ver si lo puedo poner sin que se vea aquí está aquí está aquí no se ve en ningún lado tal luego me dices que no enseñas el móvil ahí está esto te la tengo guardada luego la gente que es fiel del canal sabe a lo que la agencia tributaria ha emitido tal a Iñaki Angulo no sé qué pues te llega esto a ir SMS luego del 14 de mayo tenía una bueno y te digo una cosa aquí hay aquí hacemos scroll espérate a ver si pillamos un poco hacemos scroll de la agencia de la agencia tributaria y hay cositas eh Guillermina a ver si se ve coño mira 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 hacemos scroll de la agencia tributaria madre mía es una relación es una relación y ya te digo ya te digo yo que ninguna es que por lo que sea ninguna es ha habido un error con alguna tributación y le hemos cobrado 2000 euros de más no hay ninguna de esas eso por lo que sea por lo que no se ve el DNI coño se ven 4 letras de DNI y que coño vais a hacer con mi DNI o sea que vais a hacer con mi DNI pedir una hipoteca a mi nombre si ya tengo una bueno Guillermín querido bueno pues nada un abrazo grande un abrazo grande a todos chao hasta luego